Mucho tiempo cerca de montañas no es bueno tampoco, ¿eh? Eso y que hace frío, ¿eh? También es que si viene de otro lugar... Y calor. Y frío de nuevo. Y calor de nuevo. Es que viene de algún lugar que no está acostumbrado... Demonlam. ¿Cómo se supone que me tengo que tomar esto? Ya lo vigilamos. Ah... Es su pez. Es que de repente me deja un pongo muerto. Bueno. Ya lo vigilamos. Si. Ueh, coge una albina. Eso si, se notifica bien para no poder hablar, ¿eh? Bueno, hablar, sí. Escuchar. Creo que habrá estado un tiempo con gente del hospital. Puede ser. Puede ser medicina. Son los que saben mucho gestos. Hay gente que no puede hablar. ¿Qué? ¡Oh, pues esto! Le va a coger cariño al puma este, ¿eh? Le voy a llamar, eh, Matilda. Matilda. No sé si es macho o es hembra, pero se va a llamar Matilda. Por cierto, uno de los nuevos ha estado también en la guerra. ¿Quién? Ayer me descogré. Uno de los nuevos, se llama Derek. ¿Derek? Derek, sí. ¿De dónde es ese nombre? No lo sé, pero lo más gracioso es que en vez de llamarle a Marshall, le llamo a General. Oye, por cierto Finn. Me cago en... ¿Te das cuenta de que han cambiado el tema de los pasaportes supuestamente para el tema de falsificaciones, no? Tranquilo. Escúchame, de verdad, el día que encuentre, el día que encuentre al pavo que nos hizo los pasaportes, yo lo mato. Me cago en la puta. ¿Tú no crees que ya he ido detrás de él? Que se equivocó en el año, en el año. Ya. En fin. No te preocupes, de eso ya me he ocupado yo. Tranquilo, que tengo contactos por ahí. Además, ¿quién coño se va a creer que nací en Dallas? Rubio. Yo me lo creo. Gracias, supongo. No, no. ¿Qué pasa? Tengo ganas de que se forme alguna celebración o algo. Yo creo que le voy a poner al señor Lee, más cola, para festejarlo en la taberna. Es que huele fresco. Es dulce. Yo le soy fiel al Blackwater. No tengo muy claro que es, pero... Ah, Blackwater es agua mineralizada. Por lo que entendí. Es de río. Claro, es que de entender a que sea realmente... Yo sé que me hidrato perfectamente y que no necesito durante mucho tiempo beber nada más. Así que con eso por ahora voy. Si un día me caigo al suelo y ya no despierto, pues bueno. Nada, te tengo más guata en la caja. Detener al tendero. Yo también me puse a cazar recompensas. Con mi ropa de siempre, evidentemente. Tengo que ir con estilo. Como en los viejos tiempos. Y nada, ya me puedo comprar este fusil. A bajar el caballo. Tengo problemas con más de un fugitivo. Porque se te esconden en sitios y como vayas solo... A ver, lo primero es mi vida, ¿sabes lo que te quiero decir? Si lo pueden tragar vivo o muerto y se me esconden en un sitio con un fusil... Tira millas. Tiro al cuello y... Haber... Haber pensado antes el disparar, ¿sabes? Consejo, disparar en la mano. Sí, el problema es cuando no les ven las manos. Bueno, ¿sabes qué hago yo? Sí. Espero un poco, saco el lazo y voy a poner directamente. Sí, pero eso no es valorarte mucho a ti, que digamos. Bueno, lo primero es que le engaño... Yo, como me tocó que había una apuesta de tercerja, me fui por detalle. Y este sigue mirando por la apuesta delante. A ver, si tienes esa oportunidad, está bien. Aparte que como llevo la mouse... Es que te busqué una. Tengo ganas de una pistola, yo el tema de revólver es... ¿Para qué crees que llevo una revólver y una pistola? Yo si por mi fuera me desaría hasta de los dos. Sí, pero la revólver tiene más precisión, no mola mucho, cierto es, pero por eso combinas las dos. Es lo que hago yo. Es una forma de verlo. Aparte de así... Así impones un poco también. Impone un poquito. Qué buena pistola. ¿Sabes lo bueno que tiene...? Ah, y lo bueno, lo malo que tiene el Springfield. ¿Qué? Confírmame, no lo sé. ¿Cuántas balas...? ¿Puede tener cargador? Sí, es que hay modelos. Y modelos. Cuatro. Vale, 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 vale. Entonces es el modelo bueno. Es que un modelo anterior... ...era de uno. Sí, no, es... ...era bastante antiguillo. No, este está bien. Claro, claro, por eso te decía, digo... Es que te quedas ahí tirado, ¿sabes? No, ya. No, ya. Este señorita le está tomando tiempo, eh. Sí. A ver, imagino... ...se estará... ...aclarando... ...las ideas. Chupado. Acaba de limpiar la Mauser hace poco. También la Navy. Ajá. Y, ¡pua! Es cómodo. Yo he comprado... ...al armero... ...diez... ...de aceite, por si alguno necesita. Yo tengo tres. Yo es que compro todo a por mayor. O sea... ...yo lo... ...lo que... ...hoy me habré gastado 50 dólares. Madre. Oye, ¿entonces qué hago con el pasaporte antiguo? ¿Lo... ...tiro a la primera basura que vea o...? Queda todo lo de acuerdo, digo yo, ¿no? Pues sí. Como... ...ahí. Pues yo pues sí, yo ya... ...ya que estoy me lo quedo, supongo. No tiene nada... No. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Perdona si me pongo a imparcionar a las asmas... No te preocupes. Yo de vez en cuando hago lo mismo con el fusil, por si acaso. Pero la guerra me... ...más de un fusil de estos no se ha dejado tirados. Es duro. A ver si funciona ahora. Seguro que sí. Es un fallo muy recurrente en recetas. ¿Qué ha dicho? Qué bonito caballo que tiene esta señorita. La verdad es que sí. A ver, no sé si... Es que el caballo belga lo malo que tiene es que es lento. Pero es fuerte como el sueldo. El sueldo le puede tirar dos carretas llenos de pesos sin problemas. Por eso, amigo. Yo no me estoy preocupando por el caballo porque vivo con la placa, prácticamente. No, más que nada. Anoche estaba hablando con Billy. ¿Sí? ¿Con Marfi? Sí, con Marfi. Estaba hablando con Marfi y bueno, pues nada. Estábamos de acuerdo que el caballo que nos da el gobierno es falta. Si no tenemos otro, pues nos queda otro. Es decir, los criminales saben cuál caballo es. A ver, pero lo he dicho. No, yo no dejo de trabajar. No, no, ya, 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 ya. Lo entiendo. También Muffy, más o menos, lo dejo igual. O sea, yo me... me compraría... O pediría algún caballo si en efecto saliese del servicio, pero la vida de Serif al final... ¿No se te hace raro la...? Que aquí en América utilicen dos departamentos policiales? Eh, claro, sí. O sea, porque está la policía y estamos nosotros. Ya. Cosas averícadas, digo yo. Ya. Cosas averícadas, digo yo. Cosas averícadas, digo yo. Cosas averícadas, digo yo. Muy bien, ya. Y a pensar en tus cosas. Y a pensar y a revisar todo lo que apuntamos, sí. Eh. Es lo mejor que se puede hacer, eh. Porque somos personas Y se nos puede escapar en el momento Algo Voy a echar de menos una cosa con nada que hacer Compensas Nada, una loca que siempre me molestaba Todos los malditos días Llamándome la atención Y el Shave siempre metiendo en la celda Nunca hizo daño a nadie, pero le gustaba mucho Llamar la atención ¿En qué sentido? Es que bebía un poco y ya se le iba a la cabeza Y ahora que hay la ley seca No veo lo que imaginaste Ahora se le va a la cabeza, sin más Pero es que hizo daño a nadie Bueno, sí, robaba ropa, comida Pero, ¿sabes? No agredía a nadie Delitos muy menores Típicos de meter a la celda Y ya está O pagar la multa Un poco medio salvaje En plan, no tiene casa No la culpo tampoco No, ya Una vez me secuestro Bueno, a lo mejor un poco de culpa sí que tiene No, ya, pero luego me dejó libre Solo quería la detención del Shave Curiosa cuanto menos No, ya, pero bueno No, no la voy a culpar porque no es una amenaza como tal Es la típica ¿Qué te hace trabajo? Es un poco cultista Creo que es por gusto más que por fanatismo ¿Qué significa entrar en un culto por gusto? Que dais la vida por ella Ella es la más que le gustaba Creo que a la máscara A ver si termino todo el papeleo Uy, las nubes Va a llover en nada A ver si termino el papeleo de Y será verdad De estos días Que voy a estar Hoy y mañana seguramente Liado Y me pongo al lío con Pago También conozco a los nuevos Porque imagino que hasta Hasta que no pueda estar en la noche Un poco haré Bueno, no sé a qué os ha escuchado ¿Sabes? Tampoco les vi a noche Porque aparecía un poco casualidad Sabes, estaban esperando las marchas Bueno, y como puedes ver No están ahora Así que imagino Que serán de ese horario Bueno, a ver Que tiene que venir Un compañero nuestro De sí que es de estos ¿Le conozco? No Porque le es a alguien Que va por su cuenta Escucho mucho de ti Oís de ti Y escucho mucho Aparte ya le avisé de todo Vale, vale, vale Para que no te llame Como tiene que llamar Bien Bien Ya sabes Él también estuvo ahí en la guerra Pero no estuvo tanto como nosotros dos ¿Es europeo? Semi-europeo Nació aquí pero se fue para allá Y luego volvió para aquí Y luego tuve que ir para allá otra vez ¿Y con quién luchó? Si se puede saber, claro Eh, creo que luchó De ne... Creo que luchó Neutral En plan Creo que es a... De apoyo de... Humanitario Hmm Creo que... Con Zorja puede ser, sí Pero siempre se ha dedicado al tema del gusto De las leyes Pero bueno, siempre fue casa de recompensas En cierto modo Bueno, solución ¿Qué es lo que pasa? ¿No te detecta el tema en ajustes? Le dije yo Si quieres te llamo y miramos, eh Oye, pues quizá... No detecta la voz Si quieres te llamo y miramos Le gusta el parte de pantalla Hmm Pues entonces encajará bien No seas el mejor tirador Pero es el mejor y recuerdas todas las leyes Eh... Fin Una cosa Voy a... Voy a aprovechar a... Ir a... A un meadero que hay para aquí cerca ¿Vale? Tardo... Tardo poco ¿Vale? Vale Un segundito Y ve llamándome Vamos a ver si consigo Por aquí atrás Había un meadero, ¿no? Técnicamente lo hay Bueno Está cerrado Pero técnicamente está dentro Vamos a ver Técnicamente Técnicamente está en el meadero ¿Vale? Ya, sí Técnicamente Digo, sí Técnicamente está ahí Yo lo dejo ahí en el suelo El tumbadito Está cagando Está cagando Hostia Hostia, pues se ha quedado perfecto Sí, sí Lo estoy viendo ya Vale Coméntame A ver, te digo Que a veces me pasa De que por más que hablo Más que configuro Y pongo el micrófono Sí, sí El punto está Que antes te escuchábamos El problema es que no nos escuchabas tú a nosotros Yo era al contrario Vale Empecemos por el principio Conexiones Buenos días Eh, a ver Escape Ajuste A ver que si no Voy a probar enchufar el micrófono Bla, 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 bla Me funciona Bien Bla, bla Primera posible solución Negativo Vale Entonces El problema está Que a la hora de irte Y poco